Seguro. Usted decíamos que fue secretario de producción del municipio de San Antonio. Sí, yo fui durante un año. Durante un año. ¿Ahora? No, ahora no. ¿A qué se dedica ahora? Yo hago trabajos particulares en casas y estoy al margen de que venga a pescar un rato o no. Claro. Siempre hay alguno que otro. Y ahora, en temporada de invierno, ya empecé con la producción de cebolla, que me quedó semilla el año pasado, de cebolla en cabeza, y la estoy reiniciando a ver cómo me va este año. Claro. ¿Y esta situación aprovecharon los pescadores? O sea, estos peces que quedaron ahí muertos, ¿les sirven? ¿Les sirvieron? ¿Los agarraron? ¿Los llevaron a sus casas? Sí, ha servido. Casi todo lo que hemos podido recolectar o lo que han recolectado tanto gente del Paraguay y como gente argentina sobre la costa de Paniagua, toda esa costa, hubo muchas lanchas, mucha gente por la costa y he visto que estaban llevando lo que normalmente se veía en buenas condiciones de uso, porque había pescado ya que estaba muy mordido, ya estaban hinchados, que ya no estaban aptos al consumo humano, pero... Ya no se puede. Ya no se podía. Entonces, han llevado lo que más o menos estaban vivos todavía, que es lo que se considera que todavía se puede consumir, porque el pece es uno de los pescados más delicados para el consumo humano. Claro, más delicado. Y hoy, ¿volvieron a ver la misma situación, situación similar? ¿Se volvieron a ver peces? No, no, ya ayer, sí, ayer cuando cerraron ya a última hora las compuertas, ya ahí deja el agua de cerro. Ya vuelve a la normalidad, ya llegó a la altura normal del caudal en la zona, entonces ya funciona todo normal de vuelta. Claro, claro, claro. Bueno, le agradecemos mucho que haya charlado con nosotros, queríamos hablar con alguien que por ahí esté un poquito más en el tema de la pesca, de lo que es la vida en la zona de la ribera, ahí en la zona de San Antonio, para que nos confirme, ¿no? Porque se dicen muchas cosas, por ahí se dicen que los videos son viejos, que los videos que se ven de la mortandad de peces son videos de años atrás, que no son reales, que esto no pasó, entonces, como por ahí, queríamos saber si es verdad y hablar con la gente que lo vive todos los días, ¿no? Sí, no sé si yo los videos no los miré tanto, la fotografía del pacú, del armado y de los sábalos, eso es garantía de ahora, los videos tendría que haberlo para decir que... Sí, claro, sí son... Sí, es viejo, es de ahora. Ajá, bien, pero se vio, digamos, lo vio en cantidad, digamos, esto se notó así. Sí, en cantidad, no fue grande como suele hacer en las crecientes, pero sí fue bastante y fue en algunas especies, no fueron todas como cuando es creciente. Claro, claro, claro. Porque fue un mínimo que han abierto las compuertas para poder establecer el agua cotas abajo y nada, hasta ahí nomás, una vez que llegaron, pudieron anivelar al río, ahí ya ellos cerraron. Claro. Siempre el problema es más grande cuando ellos levantan mucho más las compuertas para creciente, ahí sí, porque ahí ya hay muchísimo el volumen de agua que cae, y eso deja prácticamente sin oxígeno a los peces. Bueno. Pero ahora muy poca especie, es decir, comparado a las veces que han abierto, fue mínima. Pero sí, siempre hay, siempre resuena en todos lados porque ya no es normal, viste, para todos. Claro, claro, claro. Y así, decir que no estamos en temporada de turismo, porque si estamos en temporada de turismo y ve esto el turista, así, no nos dejan pescar, no exigen una guía, no podemos sacar de tantas piezas. Y hay mortandad por tal cuestión, ¿no? Y hay mortandad por otras cuestiones. Claro. Y lo que no sé, que estoy desinformado, es cómo está trabajando la escala de peces, pero es normal que acá en la zona, frente de lo que es la localidad de San Antonio, toda esta zona se acumule, todos los peces se tranquen porque no pueden continuar río arriba. Claro, claro. Es triste situación. Esa es triste la situación por ahí, al turismo y a la isla le genera beneficios, que esté el pescado, que pueda sacar el turista y que pueda dar otras cosas. Pero si vamos a la lógica por naturaleza o por lo que defendemos, que el pez tiene que seguir su curso de agua arriba. Pero bueno, está goleada acá en frente de nuestro y no podemos hacer nada contra él todavía. Todavía. Esperemos que esto cambie en algún momento, ¿no? En algún momento creo que hay que dejar que la naturaleza haga su trabajo, que ellos sigan, ayudarla, que puedan seguir. ¡Gracias!